para el país. Me gustaría saber, ahora que ya está trabajando en su plan de gobierno, si pudiéramos hablar de algunas de esas medidas que creen que son necesarias pero que no van a ser populares para su partido o incluso para los salvadoreños en general. Bueno, está el caso de la dolarización. La última encuesta de opinión pública del UDOP revela que hay un alto porcentaje de salvadoreños, un poco más del 60% de salvadoreños que consideran que si el colón se pone a circular en el país, los precios inmediatamente bajarían. Porque cuando se desacó de circulación y se puso como moneda de curso legal luego de la aprobación de la ley de integración monetaria, el dólar, inmediatamente los precios se dispararon. Entonces, la sensibilidad popular cree que con sacar el colón de circulación, entonces como efecto automático se va a producir un descenso progresivo de los precios de los productos de primera necesidad. En los diferentes recorridos que hemos hecho en todo el país, nos encontramos con salvadoreños y salvadoreñas que nos demandan eso, que nos demandan, pongan a circular el colón, saquen el dólar de circulación. Si lo vemos desde el punto de vista de una decisión electoral, habría entonces que plantear de que había que sacar el dólar de circulación, desdolarizar al país y poner a circular el colón, porque una buena parte de la población lo está demandando. Pero hay que ser responsables y hay que caer en la cuenta en el impacto que esto puede tener en el manejo de las expectativas. Los economistas con los que hemos consultado, y Alex Segovia como mi asesor en tema económico y social, lo ha hecho, lo ha hecho con economistas salvadoreños que trabajan y están acreditados en el Banco Mundial, uno de ellos ha asesorado al presidente Correas en el tema también de la dolarización, han planteado que el costo de desdolarizar es mayor que el costo de mantener la dolarización, con algunas medidas que permitan reforzar el poder adquisitivo de los salvadoreños. Esa es una medida, por ejemplo, que habrá que explicarle a la población, habrá que explicarle a la base del FMLN, no porque el FMLN considere que ese es un dogma de fe que hay que seguir, es porque fue una oferta en el pasado, y las ofertas del pasado no necesariamente se pueden seguir haciendo, sobre todo siete años después de que entró en vigencia la dolarización en el país. Ahí hay una medida que probablemente no sea del todo popular desde el punto de vista estrictamente electoral, pero sí de beneficio popular porque lo que vamos a buscar proteger una vez asumamos el gobierno es el bolsillo de los salvadoreños, el poder adquisitivo de los salarios y por lo tanto las posibilidades de crecimiento de la economía. Hablas de reforzar el poder adquisitivo de los salvadoreños, ¿qué medidas exactamente se están visualizando que vendrían a reforzar el poder adquisitivo ante la decisión de no desdolarizar la economía? Bueno, hay que proteger la institucionalidad que tiene que ver con la defensa y garantía de los derechos del consumidor. Yo no niego que la defensoría del consumidor no haya avanzado en los últimos meses, pero hay que darle más instrumentos. Y la ley, hay una propuesta, el Centro para la Defensa del Consumidor, de reforma de la ley y de convertir la defensoría del consumidor en una superintendencia que tenga un estatus dentro de la maquinaria del Estado, dentro de la institucionalidad del país, mayor del que tiene en estos momentos. Porque necesitamos una institucionalidad que proteja a los consumidores de los abusos. Y sobre todo, y esto tiene que ver con el poder adquisitivo de los salvadoreños, si le apostamos a la seguridad alimentaria, si el país deja de importar los montos que está importando de alimentos, particularmente de alimentos que integran la canasta alimenticia, me estoy refiriendo por ejemplo al frijol, al arroz, al maíz, si logramos entonces programas de seguridad alimentaria, reforzando también a los productores agropecuarios y a los ganaderos, en esa medida podemos hacer que el costo de los productos de primera necesidad y particularmente de los alimentos, sea barate y sea más accesible, y por lo tanto con lo que se gana en estos momentos, se puedan adquirir más productos, que si seguimos estando prácticamente pasivos frente a la espiral inflacionaria que está viviendo el país, y ese incremento acelerado de los costos de los productos de primera necesidad. A ver, ¿te escucho? Sí, gracias Romero. Más allá del tema de la dolarización, que ya lo has dejado claro en varias entrevistas, tú hace poco hablabas precisamente de que estás viendo un discurso diferente en los precandidatos de ARENA, están reconociendo ciertos errores que ha cometido o que se han ejecutado en la administración actual. Ellos precisamente han tratado el tema de los subsidios. Los subsidios son una carga que en estos momentos está pesando sobre las finanzas del país, sobre todo aquellos que dependen de temas como el petróleo, que no hay ningún control. ¿Cuál es la postura del FMLN o de Mauricio Funes en el tema de subsidios? Y si realmente entraría a valorar la eliminación de algunos subsidios. Ya la vicepresidenta decía, el Estado no puede o no tiene capacidad para atender todos los subsidios que se han dado, y entre esos se incluyen algunos de las empresas. Y en esto es importante, Carla, decir que FUSADES también ha sido insistente en el tema de los subsidios, por lo menos dice reenfocar el subsidio, revisar el tema del subsidio, no necesariamente quizás eliminarlos, dice FUSADES, pero revisarlos de alguna manera. Coincide con el planteamiento de FUSADES. En el FMLN y en el candidato presidencial del FMLN y en el equipo asesor económico del FMLN, existe la idea que hay que hacer una revisión de los subsidios, no para eliminarlos, para replantearlos y focalizarlos donde más se necesitan. Yo el problema no solo lo veo por el lado del gasto que le implica una carga fiscal al Estado que difícilmente puede seguir aguantando. Yo lo veo por el lado del beneficio y del impacto de los mismos. Hay subsidios, como en el caso del gas propano, que favorece incluso a quienes tienen capacidad de compra en el país. ¿Para qué vamos a subsidiar el gas propano de quienes pueden pagar el tambo de gas a un precio mucho mayor del que se está adquiriendo en estos momentos? El subsidio a la energía eléctrica igual. Me decían, y esto lo planteaban algunos empresarios y técnicos de FUSADES, se subsidia la energía eléctrica incluso para el que tiene una casa de verano en la playa o en el lago y que la ocupa una vez al mes o una vez cada seis meses. Si tiene capacidad para pagar una tarifa mucho mayor que la que se le ha impuesto. Yo soy de la idea y en esto a mí no me preocupa si también lo están planteando los aspirantes a candidatos por la ARENA o si lo está planteando FUSADES. Yo voy al hecho de apoyar aquellas medidas que me parecen razonables y sensatas. Es sensato y es razonable hacer una revisión de los subsidios más allá del impacto que le está poniendo la fiscalidad del país, más allá de la presión fiscal que están poniendo por el beneficio que traen. Los subsidios es para beneficiar a los sectores que lo necesitan. No es para beneficiar a sectores que pueden pagarlo, pero que sin embargo, como son subsidios generales y no focalizados, acaban beneficiando a quienes no lo necesitan. Se habla de un Estado fuerte para el tema de regulación, un mejor control del mercado y de cómo funciona el mercado. Hay mucha gente que cuando se oye esa palabra se oye también a un Estado mucho más amplio. ¿Será esa la idea o vamos a mantener, o la idea en el FMLN va a ser también a reducir cada vez más el Estado y hacerlo mucho más eficiente? A ver, pero es que también ha dado estigmas. Durante estos 19 años, casi ya de gobiernos de arena, se nos ha acostumbrado a la idea que el Estado es como una especie de elefante blanco, que hay que reducirlo a su mínima expresión. Y con esa excusa, lo que se ha hecho no es tanto eficientizar el Estado, sino que desmontar el Estado incluso en aquellas áreas donde el Estado debería de intervenir y debería ser el principal proveedor de esos bienes, como ha ocurrido en salud y educación. Un estudio de la Cepal del año pasado demostraba que el presupuesto público para el área social en función del PIB es el más bajo en América Latina, 5,6%, frente a un promedio de 27% y otros países como Cuba, que invierte un 28%, y Brasil un 22% y Chile 21, 19%. ¿Qué significa? Que en estos 19 años, como lo ha dicho el doctor Edelberto Torres Rivas, lo que se ha hecho es desarticular y debilitar el Estado donde se necesitaría haberlo fortalecido y sin embargo se ha fortalecido y tendría que haberse debilitado y es utilizando la musculatura del Estado para favorecer a un pequeño grupo que utiliza el Estado como patrimonio propio. Entonces, hay mucho estigma en cuanto a eso. Cuando yo estoy hablando de un Estado fuerte, no estoy hablando de hacer más grande el Estado. Darle instrumentos jurídicos y sobre todo voluntad política para hacer lo que se tiene que hacer. Tenemos superintendencias, pues bueno, que las superintendencias intervengan. Todo este tiempo se nos ha estado diciendo que no se podía hacer nada frente a los intereses bancarios. Todo este tiempo se nos ha dicho que no podíamos hacer nada. Hoy hasta aparece el exdirector ejecutivo de Avanza diciendo en un programa matutino de que los intereses de los bancos son de usura y que los bancos deberían de poner un rótulo que diga aquí cobramos intereses de usura y por lo tanto de usted depende si agarra en el producto de la misma manera como se hace con los cigarros cuando dice bajo su riesgo se fuma porque fumar mata. ¿Cómo está eso? No entiendo. ¿Por qué ahora han cambiado el discurso? Entonces, ¿por qué ahora las superintendencias sí pueden hacer y sí pueden regular la economía y antes decían que no? Eso era mala palabra, eso era estar en contra del mercado. Entonces, cuando yo estoy hablando de un Estado fuerte estoy hablando de un Estado sobre todo con recursos y para eso hay que hacerle llegar más recursos al Estado a través de una reforma fiscal integral. A eso me estoy refiriendo. Carla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.